Mi nombre es Daniel Gago y hoy os voy a hablar de Scalp & Fiber Restorer de la familia de HiSupporters. Scalp & Fiber Restorer se va a encargar del cuero cabelludo y la fibra. Es un increíble fluido de doble acción. Va a ayudar a restablecer el pH normal del cuero cabelludo alterado durante los servicios técnicos. Restablece también el correcto equilibrio de la fibra y al mismo tiempo va a sellar la cutícula aportando nutrición, luminosidad y brillo. Vamos a poder aplicarlo siempre después de un servicio de coloración o ondulación. Aplicaríamos con la boquilla específica en el cuero cabelludo, trabajando por secciones. Masajearíamos y distribuiríamos el producto de la raíz a las puntas. Vamos a dejar actuar un tiempo de exposición de 3 a 5 minutos y luego enjuagar. Scalp & Fiber Restorer contiene queratina cuaternizada biomimética, ácido láctico y aceite esencial de menta. Y hasta aquí Scalp & Fiber Restorer de la familia de HiSupporters. ¡Nos vemos! ¡Gracias!